Una vez más, el Coloso de Lumaya fue testigo de un triunfo de la Escuadra Dorada. Leones Negros llegó para intentar llevarse los tres puntos del encuentro, pero Dorados estaba en casa y, como es costumbre, contaba con el apoyo de su afición. Un partido que mostró las ventajas y desventajas de los equipos. Los errores se hicieron evidentes. Ante estos, solo importaba buscar la oportunidad. Dorados logró un 2-1 contra los visitantes y con esto se llevó la victoria, hilando un cuarto triunfo en lo que va de la apertura. Poco a poco, con buenos aciertos, Dorados se abre paso para llegar a la cima. Este martes se enfrentarán contra el Toluca en la fecha 4 de la Copa MX. Su próximo rival del ascenso, que marcará el duelo de la jornada 5, será contra Lebrijes. El gran pet viajará a Oaxaca para lograr robarse los tres puntos y continuar líder en la tabla. Magdalena Espero, Dorados TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!